Fueron tantas cosas, un poquito locas, que hicimos tú y yo Sé bien que te acuerdas, y sé que quisieras, la repetición Sé lo que te gusta, lo que más disfrutas, yo lo descubrí Sé tu punto débil, también la manera de hacerte reír Vamos a intentarlo, otra vez de nuevo, podrá funcionar Nada perderemos, con un par de besos, te vas a animar Te me gustas mucho, pero por orgullo dejamos de hablar No se me hace justo, que por un disgusto, debamos terminar Lleguemos un arreglo, porque yo a ti te quiero, no te quiero perder Volvamos a estar juntos, mi vida te lo juro, te vas a sorprender Sé lo que te gusta, lo que más disfrutas, yo lo descubrí Sé tu punto débil, también la manera de hacerte reír Vamos a intentarlo, otra vez de nuevo, podrá funcionar Nada perderemos, con un par de besos, te vas a animar Te me gustas mucho, pero por orgullo dejamos de hablar No se me hace justo, que por un disgusto, debamos terminar Lleguemos un arreglo, porque yo a ti te quiero, no te quiero perder Volvamos a estar juntos, mi vida te lo juro, te vas a sorprender Vengar 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 Gracias.